La solicitud de pasaporte para los viajeros del CA4 quedó revocada. Pocas horas duró la orden presidencial de pedir el documento a ciudadanos guatemaltecos para entrar al país, medida que generó molestias en las personas, pues algunos regresaron, otros quedaron varados en el punto fronterizo. Es una medida incorrecta totalmente. El fin es bueno, pero el medio como lo hicieron es pésimo. Esa medida no se toma de un momento para otro. Nosotros estamos desde las 5 de la mañana en esta frontera esperando que nos dejen pasar con un DPI como el CA4. Es una medida totalmente incorrecta. Yo creo que el fin es bueno, pero la implementación no estuvo correcta. Seis horas perdidas, dinero perdido, citas que nosotros ya teníamos pendientes, se tuvieron que atrasar. También la solicitud tomó por sorpresa a los oficiales de migración en Guatemala, quienes a los pocos minutos de recibir la orden ya estaban dejando que las personas pudiesen ingresar a territorio salvadoreño presentando el documento personal de identificación. Sí, con DPI se puede pasar ahorita. Son las personas que no podían pasar. Ajá. ¿Ustedes no podían pasar? Sí, porque solo DPI traía. Es temporal, sí. Un nuevo aviso. Es decir, pendiente de otras reuniones que van a tener. Mire, don Juan, su experiencia probablemente esto sea para este día y a partir del jueves, miércoles, por ahí, ya está normalizado o ya está establecido un poquito mejor control. Pero como yo le dije anteriormente, error no avisar por lo menos unos tres días. Aunque la medida de solicitar pasaporte no es rechazada por los viajeros, piden que si en el futuro se decide acordar la solicitud de pasaporte, se haga con un tiempo prudencial. No, no tuve ningún atraso, ¿verdad? No tuve ningún atraso. Tal vez solo hubiera sido, pues tal vez un poco prudente el que fuera efectiva unas 12 horas o 24 horas después. Que lo hubieran avisado a las pobres personas que van de regreso, le hubieran avisado siquiera tres días o cuatro días antes para que arreglaran sus documentos, ¿verdad? Nosotros vimos a una persona que sí le afectó, pero era un hondureño que iba a viajar hacia El Salvador. Entonces solo traía su documento y no pudo viajar, pero por lo demás está bien. Esta medida podría ser temporal, mientras los países del Triángulo Norte logran un consenso transitorio para aplicar medidas drásticas en fronteras y prevenir el ingreso del nuevo coronavirus en la región. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.